Estas son las noticias regionales. Con ustedes, Diana Chaydez. En el condado de Marion cayó uno de los narcotraficantes más buscados de la Florida. Se trata del mexicano Omar Hernández, por el cual la DEA ofrecía 500 mil dólares por su captura. Según las autoridades, este sujeto generaba más de 6 millones de dólares al año por la venta y distribución de cocaína. En un momento, más información.